Con una homilía se dio apertura a los servicios de salud del Hospital 1D de Santa Mónica en consulta médica general, medicina interna, gineco-obstetricia, vacunación, laboratorio clínico, consulta prioritaria y próximamente hospitalización, radiografía y ecografía. Cumplida la adecuación de cada una de las áreas y entrega de la certificación de habilitación del Instituto Departamental de Salud de Nariño, para garantizar los servicios de salud en el Hospital de Santa Mónica, se dio apertura a la prestación de servicios a toda la comunidad. Estamos haciendo la apertura oficial de la prestación de servicio en esta sede. Los servicios con los cuales estamos arrancando son consulta médica general, consulta especializada en medicina interna y en gineco-obstetricia. Estamos aperturando el tema de vacunación, estamos aperturando el tema de toma de muestras de laboratorio clínico, todos los servicios de promoción y mantenimiento de la salud. Consulta prioritaria en un horario extendido de 7 de la mañana a 7 de la noche. Esta consulta prioritaria permitirá resolver las afecciones más frecuentes en salud que tiene la población que no son urgencia y nos permitirá también descongestionar los servicios de urgencias que tenemos en La Rosa, en el Hospital Civil o en San Vicente. Hay otros servicios que no están aperturados en el momento, pero que los iremos aperturando paulatinamente, por ejemplo, el tema de hospitalización. Este hospital tiene capacidad para 40 camas. Estas 40 camas están listas para su funcionamiento, pero no las pondremos al servicio de la ciudadanía porque todavía tenemos camas vacías en hospitales como La Rosa o en el Hospital Civil. Tan pronto esas camas se lleguen y se requieran, inmediatamente aperturaremos las de Santa Mónica. En próximos días también se habilitará el servicio de radiología y decografía. Se espera atender un promedio de 800 personas diarias en estos servicios, en estas nuevas instalaciones amplias y cómodas. Eso es lo que mejor nos han puesto para acá, el hospital es excelente. Primera vez que venga, pero bien atendida, señor. Excelente. Todos los médicos, las niñas, las que entregan, todas bien amables, excelentes, sí, señor. Estas instalaciones no tienen comparación con el Centro de Salud Lorenzo, donde antes eran atendidas las personas, aseguran. No, pues no hay comparación. Esto está muy hermoso, amplio, amplio, nuevo, las enfermeras, todo bien, mucha atención, buenas, bien amables. Por su parte, la puesta en marcha del servicio en el Hospital de Santa Mónica permitirá también iniciar el proceso de la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Salud Lorenzo de Aldana, que cuenta con recursos por el monto de 6.792 millones de pesos. Demoleremos Lorenzo y haremos la construcción nueva. Sí, ya estamos en la recta final. Creo que esta semana el Ministerio nos llega a la actualización de la viabilidad del nuevo proyecto de Lorenzo. Una vez llegue, aperturaremos convocatoria pública para elegir contratista e interventor. Y lo que sí podemos decir es que, finalizado el mes de diciembre, iniciaremos demolición de Lorenzo para arrancar su construcción, que en promedio durará unos dos años.